Colección Primavera-Verano 2011-2012 con el sello de VER. Con la atractiva propuesta de vestir mujeres apasionadas, VER presenta lo que se viene para la temporada próxima a iniciarse el 21 de septiembre y lo hace con la colaboración de Gabriela López y Vivian Breguens que lucen con mucho estilo estos anticipos. Estamos viendo un elegante trío de primavera que se compone de pollera de lino cortada en doble falda en un composé de lisos y rayas en tonalidad gris. El cardigan de hilo exhibe una delicada combinación floral de colores crudo, celeste y azul. Lleva debajo una musculosa gris melange con encaje de algodón en la pechera. El clásico pantalón de jean azul es de la partida en la temporada de primavera. El que les mostramos presenta el detalle de triple costura y va muy bien con la remera de ruedo irregular de escote pespunteado en tonalidad coralino. El chaleco de modal es tendencia, con aplicaciones de encaje en la espalda. ¿Qué le parece este vestido solero de modal en el que se destacan los trenzados del cuello y breteles que se repiten en el lazo? Puede llevarse solo o con esta calza de estampado selvático en una composición de verdes. El accesorio de moda incluye una profusión de dijes. En la última pasada visualizamos un vestido de algodón muy urbano y combinable con detalles de encaje en los hombros, bolsillitos y cintura regulable en uno de los colores preferidos de la marca, el gris melange. Se reciben todas las tarjetas en tres pagos sin interés, con macro 6,15%, con American 12 cuotas, los socios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 15% de bonificación. En Agustín González, 1057, VER, Vistiendo Mujeres Apasionadas.